El Bailable de Julián El Bailable de Julián En la FM Popular Que bueno Te gusta o no te gusta? Ni no Dale gas Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De adorar Si yo fuera él No te dejaría un instante Ni siquiera un instante De besar Siempre que pasas lo miras a él Y me ignoras a mí Yo entiendo que estás muy joven para comprender Las cosas del amor Pero yo sabré esperar y esperar a que madures Y al final Sé que me paras a ti Sígui Tiene gasta Ya alguna líquidos Eso güey ¡P assiste a mí! ¡Qué puta carajo! Ella, y solamente mira a mi amigo No se da cuenta que yo existo No se preocupa ni de mirarme Pero no sabe, no sabe, no sabe, no sabe Oh, lo que va a ser Es puta que lo igual te pegas en la música Pejas en la música Una vez se ve el corazón Y lo demás es solo ilusión Porque lo sabes bien como yo Si quieres solo una vez Se repite el agua al caer Y el sol en un nuevo amanecer Pero el amor en nuestro vivir No se puede repetir Solo una vez se puede amar Con perecí como me quisiste a mí Solo una vez se da el amor Con la pasión, con la fe que tú sentí Hoy la vida no sale Y sé que tú, Jesús como yo Porque jamás podrás olvidar Como quisiste una vez FM 1003.1 FM 1003.1 Música 1003.1 Música 1003.1 Música 1003.1 El amor, el amor, una flor, una canción, nunca me lo imaginé, de ti yo me enamoré. ¡Ya un líquido! ¡Ya un líquido! ¡Ande, primo! ¡Para que la dediques! Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Nací norteño hasta el tope, me gusta decir verdades. Soy piedra que no se aliza, por más que talles y talles. Soy terco como una mula, ¿a dónde vas? Que no te halle. En tu casa no me quieren. ¿Por qué me vivo cantando? Ay, me dicen que soy mariachi y que no tengo pa' cuándo. Comprarte el traje de novia, que el tiempo te estoy quitando. No soy monedita de oro, pa' caerle bien a todos. Así nací, así soy. Si no me quieres, eres mi modo. ¡Qué puta, qué infierno igual! ¡Es la música en la peja, es la música en la peja! ¡Ven a morir! ¡Ya un líquido, los perros! Que esta vez estés en serio y te marches de mi lado, porque no te sé querer. No seas tan cruel, que no ves que si te marchas, contigo se va mi vida y te llevas mi felicidad. Te pido perdón. Tontamente he sido un ciego, no he sabido lo que tengo, hasta hoy me hiciste ver. Que tú eres mi todo, que te quiero tanto, que de veras te amo. Si te quedaras, estaría dispuesto a cambiar mi vida como tú quisieras. Te daría mil versos, te daría las rosas y el anillo aquel que tanto me pedías. Si te quedaras, ya no habría más noches en las que durmieras otra vez sin mí. Por Dios, no te vayas, ahora sí te juro, si tú te quedas te haré feliz. Cariño, necesito decirte que mi mundo es muy triste desde que te perdí, mi amor. Yo no sé vivir. Qué extraño tu mirar, tu sonrisa y todas esas caricias que le diste a mi alma, amor, con el corazón. Necesito decirte que no voy a olvidarte aunque te fuiste porque solo soy de ti y para ti. Necesito decirte que te estaré esperando por si existe una posibilidad de volver. Ya sabes dónde estoy. Terererupa, dónde estamos todos. Qué bueno. Quiero saber si tú, mi amor, me quieres como yo. Ya te entregué mi corazón y nada sucedió. Quiero saber si tú, mi amor, me amas como yo. Me siento que al oír tu voz se acaba mi temor. De nada sirve que me quieras en silencio. Si no me dices yo jamás voy a saberlo. Que lo sepa yo, no tu pensamiento. Déjame saber. No quiero estar con esta duda en mis adentros. Quiero que ya me digas tus secretos. Déjame saber. Déjame saber. Quiero enfrentarme cara a cara con mi suerte. Quiero saber que gano con mi suerte. FM 103.1 El show de Rubén Rodríguez Jr. Tu Terererupa. ¡Sea usted! ¡Ya pula líquido! ¡Ya pula líquido! ¡Ya pula líquido! Qué difícil es mantenerte entre mis brazos No sentir tu voz, tu llamo ¡Qué bueno! No amarte aquí, mujer Qué difícil es No escuchar que aún me amas Que tus besos me extrañan No sentir tu piel otra vez Qué difícil es No despertar junto a tu lado Que mi amor se te ha olvidado Ya no sé vivir Sin tu calor, por eso Vuelve a mí, junto a mí Que no veste si no estás Me hace sufrir Vuelve a mí, junto a mí Apágame todas estas ganas Que tengo de amar, junto a mí Te necesito entre mis brazos Yo quiero serme a mí, junto a mí Hoy quiero sentir tu cuerpo, junto a mí Mezclando en vivo Nino en the mix Estás escuchando el bailable Sechos La Vega Sechos La Vega De San Luis De San Luis De San Luis Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Por sentirte otra vez Entre mis brazos, mujer Por sentirte un calor Y un roce de tu piel Y yo daría mi vida Porque volviera a subir Ay amor Aún te sigo queriendo Porque a ti Pertenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada cariño te amo Se hablan un poco de mí Yo te amo Yo te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor como extraño Sentirte muy cerca de mí En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Fíjese, mayo, carajo ¡Caumino! 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 Ya no eres tú la misma de siempre Es evidente que entre nosotros Todo marcha más Últimamente te he notado fría Te he notado ausente Últimamente cuando yo te llamo Casi nunca estás Me duele tu destén Necesito yo saber La verdad, quiero la verdad Dime si me quieres Yo ya no quiero dudas No quiero sufrir más La verdad, quiero la verdad Dime qué sucede Si tú ya no me quieres No lo calles más Dime la verdad Solo la verdad Solo la verdad Ya es un clásico Terererupá Donde estamos todos Inolvidables Son los clásicos Están aquí Los elegidos de la audiencia popular Carlos tiene para vos Todo el día En la 103.1 Me gustas a tu forma Tan extraña de vivir Me gustas tu sonrisa Me gustas toda a ti Me gustas desde el día En que yo te conocí Mi mirada y mi mirada Se cruzaron entre sí Por eso ahora en mí Me dice el corazón Que te amo y necesito Mucho, mucho más de ti Tu amor de mujer Ya se sabe querer Tú le entregas amor Todo sin pensar Tu amor de mujer Me gusta por ser Tan sincero corazón Y es por eso que te quiero Tu amor de mujer Y tienes el valor De entregarme tu ser Tu amor de mujer Que puta carajo Que puta carajo Que puta que no quiero Que no quiero igual Veja la música Veja la música Veja la música Veja la música Veja la Política Por destrucción Que elhtaco Te duro Mañana olvide Por eso 말 de qué, de pensar en ti, es más puedo decir, que sin ti no sé vivir, te voy a demostrar que te amo de verdad, es mi ilusión volver a comenzar, todo lo pasado, dejarlo hacia atrás, vivir con toda el alma, dame una oportunidad. ¡Ay! ¡Qué puta carajo! ¿Te acordaste esto? Clásicos FM Popular, mezcla directa, Nino in the mix, se quede claro, con la Popular 103, está todo bien. Salir a la calle buscando un detalle, para en este día que es tan importante poderte decir, que Dios te bendiga, que te quiero mucho, y que los cumplas feliz. Había muchos libros, tenían poesías, y muchas palabras calladas y frías, no tenían mi voz. Había rosas rojas, pero no tenía el rojo de mi corazón. Buscaba y buscaba, y por nada me decidí, y con las manos vacías, ahora estoy frente a ti. Hay un libro aquí en mi alma, con tan solo dos palabras, te amo, te amo, te invito a escribir en él, en él. Y este pobre corazón, que también pongo en tus manos, es tu santo y tu cumpleaños, y por siempre y para ti. Acéptame a mí, como un humilde regalo. FM 103.1 El show de Rubén Rodríguez Jr. El show de Rubén Rodríguez Jr., tu terererupa. Quiero ser feliz, solo contigo. Quiero no ser dormido, entre tus brazos. Quiero, quiero tu vida, a cambio, yo te doy mi vida. Yo nunca tuve, nadie que me amara más que tú. Por eso hoy, siento que el cielo derramó su luz. Por eso hoy, hoy sé que te amo. No falta nada en mí, ni lluvia, ni aire, si te tengo a ti. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, ya nada me falta. Te quiero, 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 te quiero. FM Popular, la comunidad del sonido 103, está en todas partes, 24 horas, fabricando éxitos. FM Popular, la popular está que revienta, y es donde todos quieren estar. Nuestro nombre define nuestro objetivo. FM Popular, mueve la gente. Mezclando en vivo, Nino in the mix. Mi show. Su mirada vacía, sin ilusión por vivir, ella vendía su cuerpo, sin importarle a quién. Se marchitaba su rostro, se le acababa la piel. Yo me acerqué para hablarle, tu amigo yo quiero ser. No acabes con tu vida, no te destruyas, mujer. Y con el llanto en los ojos, ella de mí se abrazó. Le dijo que por sus hijos, vendía caricias y amor. Ya no supe qué decirle, porque ella aún se acordó. Que fue el primero en su vida, aquel que la destruyó. No llores más, perdóname mi amor. No llores más, acabará tu dolor. No llores más, esto ya pasará. No llores más, no llores más, no te destruyas, mujer. En el Tererero Upa, está sonando el bailable. Los caballeros no tienen memoria, ni hablan mal de las mujeres. Mejor quedarse callado, disfrutar de sus placeres. Total, ¿qué vas a ganar, si platicas cuántas tienes? Las mujeres no tienen edad, no les preguntes por ella. No hagas que se sientan mal, pues su belleza es eterna. Y las caricias que te dieron, ahora tal vez son ajenas. Los daños se oyen cantar, las gallinas cacaraquean. Si hablas mal de una mujer, dime entre cuáles te cuentas. Mi amor lo brinco el corral, de gallineros con dueños. Pero nunca carajero, se murió con su secreto. Qué puta, qué bien, mi guate. Te veas en la música, te veas en la música, te veas en la música. Te veas en la música, te veas en la música. ¡Acelina! El show de Rubén Rodríguez No se oyen consejos, no se ven defectos. ¿Qué más da, si el mundo se va al revés? Ciego, sordo, loco y algo más. Si un corazón se enamora. Corre, vuela, llega y al tocar, no nos lo dejan entrar. Puerta equivocada, de otro enamorada. Y te dirán, que no, no te pueden amar. El corazón también se equivoca, cuando de amores se trata. ¿Y cómo le aconsejas, o cómo le reclamas? El corazón también se equivoca, a la hora de elegir. Se maneja sin control, con quien le pega la gana. No me lo vas a creer, pero ya casi te estoy olvidando. El Bailable de Junior, 40 minutos de pura música, con la mezcla perfecta de Nino in the Mix. Estás escuchando El Bailable de Junior, 40 minutos de pura música, con la mezcla perfecta de Nino in the Mix. Ya no estás, en el aire que respiro, y en la soledad que amanece junto a mí. Ya no estás, escondida en mis canciones, y el recuerdo de tu amor ayer. Huyo de mí, ya no sueño con volverte a ver. A estar solo ya me acostumbré, ya no me afecta que no estés conmigo. Y hago una líquida a los perros. Ya no te busco, ya no intento encontrarte. Estoy a punto de olvidarte, solo falta dejarte de amar. Me voy a llenar de valor, voy a hacerlo pedazos. Al que por su forma de ser me alejó de tu amor. ¡Venga, gole! Por culpa de él te he perdido, no tiene sentido vivir sin tu amor. ¿Te importa volverme asesino si estoy decidido a salvarme o no? ¡Ceo! ¡Ceo! Yo daba todo por tu amor, metía el fuego en mis manos. Cargaba siempre la peor parte en toda discusión. Mientras yo quedaba dolido, más engrandecido, tu orgullo quedó. Mi peor enemigo vivía conmigo, jamás pensé que fuera yo. Mi peor enemigo soy yo que te amo. Mi peor enemigo es mi corazón. Porque si me mientes y juegas conmigo, yo vuelvo contigo y te pido perdón. Mi peor enemigo soy yo por amarte, por no valorarme ante tu mal amor. Hoy voy a matar todo esto que siento y haré mil pedazos a mi corazón. La cula. Gordi, gordi. Ah. Asesina. ¡Eso fue! ¡Y a tu aliquido! Lentamente me sube la fiebre Poco a poco se nubla mi vista Se detiene el latido en mi pecho Y se acorta mi tiempo de vida Y mis labios tiemblan de frío Y mis piernas no tienen reflejos He llegado a un estado de goma Por su amor que es un dulce veneno Me atrapó con un beso en la boca Y lleno de veneno mi sangre Se enredó entre mis brazos de pronto Escapo entre la gente una tarde Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla que mi vida se acaba Y el latido no es ella Búsquenla Búsquenla donde quiera que sea Búsquenla Que mi vida se acaba y el latido no es ella Búsquenla No te he dejado de amar ni por un momento Mis labios preguntan por ti Ay, qué tormento No quiero pensar que alguien te pueda tocar No quiero imaginar que te puedan amar como te amo Y en mis noches de desconsuelo Yo te busco y te llamo No te he dejado de amar No puedo olvidarte Y mi pobre corazón que no se resigna a dejarte He intentado desatar poco a poco estos lazos Pero es que mi corazón no entiende de razón Porque aún te amo Porque aún te amo Llegó a líquido Hay todio Hay todio Hay todio La Popu 103 Pura diversión ¿Te acordaste esto? Clásico CFM Popular Me vas a recordar sin medida Sabrás que mi amor no se olvida Podrás estar en otros brazos Pero en mí pensarás paso a paso Porque yo voy a estar en tus sueños Y por siempre seré yo tu dueño Amor, amor, amor Me vas a recordar Amor, amor, amor Toda la vida Amor, amor, amor Con quien me olvidarás Amor, amor, amor Si eres tan mía Prisionero de tus besos Condenado por tu amor Me hacen daño tus mentiras Nunca mides el dolor Me has corrido de tu vida Y ahora dicen por ahí Que tu amor es la limosna Que te sobra para mí Que miseria estoy viviendo Por culpa de tu obsesión Solo me quedan migajas De lo que fue nuestro amor Todavía no me muero Falta mucho por luchar Y si pierdo esta batalla Beberé una copa más Novia mía Novia mía Que me quiso tanto un día Una flor Sin perfume eres hoy Novia mía Te llevas de mi alegría Novia mía Te llevas de la ilusión Novia mía Estoy solo sin tu amor Ya pula líquido a los perros ¡Caumina! ¡Cumbia! ¡Ceú! ¡Ey! ¡Mil amor! ¡Qué puta! ¡Qué infierno! ¡Ey! 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 El amor se paga con dolor Si no es correspondido Si no es comprendido Me condenas A la soledad Me condenas Amarse en verdad Y a alguien que no sea tú ¡Y a una líquido! Pensando en tu amor Me noto Dejo de pensar Y me mata Las ganas de amarte Mi cariño sembrar En el jardín de tu amor Dejarte dar amor Y de mis brazos darte el calor De mi mirada Tu piel enamorada Dejarte dar amor Y de mi alma darte lo mejor Tu corazón Llenando de pasión Tu corazón Llenando de pasión ¡Ah! ¡Un día! ¡Un día! El show de Rubén Rodríguez ¡Yo, yo! ¡Qué bueno! ¡Todo bueno! ¿Qué será la misma vez? Que vean mis ojos Y estén llorando Que vean mi pecho Sangrar tu olvidón Yo pensé que iba a llorar Si vio mil veces Me vio jurando Que no lloraría Por un cariño Y hoy Soy un alma Conde nada viví Donde no hay esperanza Fue su amor Primavera Y otoño Y lo hice imposible No creía enamorarme De nadie Y dejé que llorara Que buscara un lugar Le fue un lejos Y yo sería libre Si la encuentran un día Por ahí Díganle que la quiero Que aprendió a suspirar Por su nombre Y estoy esperando Cuéntenle algún recuerdo Y le dicen Que me estoy muriendo Que perdone esta vida Que venga Que la estoy amando Que no he podido ser feliz Que fue mi culpa Ya lo sé Que nunca me debí reír Y que en verdad me enamoré Que soy un loco Por su amor Que yo no he vuelto Ser feliz Que ella es la vida Y mi ilusión Que por favor Regrese a mí Veré alguna estrella brillar Si sus labios me tocan Y otra vez saldrá el sol Si sus labios besaran mi boca Que linda que el amor bonito Un amor distinto Un amor ideal Con miles de veces Amor Con terror Todo lo que puedes desear Mas no sé qué pasó De repente Que el amor adiente Se tornó glacial Y yo que navegué En la dicha Se acabó De pronto Mi felicidad Y uno más En tu cadena De mentiras Tu juguete Y uno más Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Y uno más En tu cadena De mentiras Tu juguete Y uno más Que caray Hoy me tocó perder Hoy me tocó llorar Es la historia De un amor bonito Que quedó en mi mente Y en mi corazón Yo puse lo que estuvo De mi parte Por querer salvarme Pero no resultó Y al fin Es superar La crisis Yo no lloro Tanto No lo extraño Más Le pido al cielo Que me ayude A cerrar En mi vida Esta página Ya Y uno más Y uno más En tu cadena De mentiras Tu juguete Y uno más Y cara Y me tocó perder Hoy me tocó llorar Más Más Tienes